¡Aplausos! ¡Aplausos! Ok, un de la vida, un de la... Y uno... Dos... Tres... Y un de la maestra Veo, veo... ¿Quién es? Una cosita ¿Y qué cosita es? Te invito ¡Anda! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, no, no... Eso no, no, no... Eso no, no, no... No es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La de tía, el amigo No me cosas más Veo, veo... ¿Qué es? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza... Con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eyuntamiento! No, no, no... Eso no, no, no... Eso no, no, no... No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Que tomamos la canción Que entundamos la verdad Veo, veo... ¿Qué es eso? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza... Con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eyuntamiento! No, no, no... Eso no, no, no... Eso no, no, no... Eso no, no, no... No es así Con la Pico Es la ilusión Lo intento...